Vamos a llevar una cumbia bonita, algo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Eso que suena, Yolanda, especialmente a todas las damas bonitas, guapas, preciosas, a todas las señoras aquí, claro que sí, felicidades. Suena bonito. Suena bonito. Cuando te vi por primera vez, en ese momento no puedo olvidar. Cuando te vi por primera vez, en ese momento no puedo olvidar. Y me la paso pensando en ti, y no olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, y no olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que me desespero. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!